Buenas tardes chicos, ¿cuáles son sus nombres? ¿De qué colegio vienen? Mi nombre es Denise Pintay y vengo al Colegio Fiscal Guayaquil Mi nombre es Alexis Zúñiga y vengo del Colegio Biblia Perfecto, cuéntenos, ¿cuál fue su experiencia con nosotros en el programa de Inefal? Bueno, fue una esperanza muy bonita porque conocí a personas de amigos y los profesores también que me enseñaron mucho, de verdad, mucho que cosas que yo no sabía Bueno, para mí la experiencia aquí ha sido grandiosa porque la verdad, primero tenía, estaba así medio nervioso por cómo nos iba a explicar las materias y todo eso, pero después ya fui cogiendo el golpe y todo eso y me harté Perfecto, ¿cuál ha sido la experiencia? Por ejemplo, ustedes son primos, ¿cierto? Sí ¿Cuál es la experiencia, por ejemplo, estar estudiando Denise con tu primo o Alexis con tu prima? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es chévere o no es chévere? Bueno, bueno, yo creo que sea chévere porque hay cosas que, a veces, no entiendo y no se digo ¡Ay, Alexis, explícame! Ahí está mi prima para escucharme ¿Y Alexis, para ti? Bueno, para mí estar con ellos es igual porque la veo en la casa, la veo aquí, la veo en todos lados y ya, eh Ya es normal Es normal, ya Ok, ¿cómo se enterraron de nosotros? Ah, por unas amigas que, ellos estaban aquí y yo, entonces yo también busqué y persoqué mucho Y bueno, yo me enteré por ellos, por las grandes amigas que ellos tienen Ok, perfecto, entonces, ¿y recomendaría nuestros cursos de pre-ball para los futuros estudiantes? Claro ¿Sí? Ok, listo chicos, muchas gracias No, 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 no